Buenas tardes. Quiero compartir con ustedes unas reflexiones que hemos hecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Santo Tomás, especialmente en el Centro de Investigación Cifrable. Nosotros los profesores ya durante varios semestres hemos estado haciendo unas investigaciones locales en Suba, Fontibón y con otras comunidades para ver de qué manera el derecho y las comunidades podemos tener una comunión para entender de qué manera podríamos contribuir a enseñar, a compartir unos principios del derecho, unos principios de la política en estas comunidades. Pues le cuento que lo hemos hecho con unas especies de cursos en donde con las comunidades y con sus líderes los hemos desarrollado utilizando una especie de investigación, acción participativa. Hemos llegado allí, ya les voy a explicar por puntos, cómo al llegar a estas comunidades hemos entendido la importancia de la relación universidad-academia y población y líderes y de la situación cotidiana que viven nuestros conciudadanos. Hablando con ellos y entendiendo sus problemáticas, llegamos a varias conclusiones que por supuesto ya se habían leído en algunas otras partes. Cuando hablo de otras partes, en otras universidades y en otros países como Argentina, que también en algunas provincias como la de Buenos Aires hicieron lo mismo. Y llegamos a la conclusión que ellos también han llegado, que hay una ignorancia dentro de las comunidades y que esa ignorancia frente al derecho y frente a los principios políticos y al saber qué es el derecho de ser, la necesidad de saber qué es ser ciudadano, pues nos lleva a la conclusión que se convierte en una debilidad de la democracia. En una forma que impide la participación realmente democrática de estas personas. Entonces, entramos a averiguar, entramos a experimentar que si los profesores íbamos allí y enseñábamos en sus diversas áreas del derecho qué era ser ciudadano, qué es ser político, qué es político en el sentido de la política, qué es el Estado, qué es la Nación, cuáles son los principios y los mecanismos jurídicos de la Constitución, qué es la misma Constitución, cómo ver la Constitución, cómo organizarnos para hacer reclamos de los mecanismos jurídicos que propone la Constitución colombiana, por ejemplo, en el 91, también en las experiencias de qué hacer cuando hay temas prácticos que tienen que ver con el derecho, por ejemplo, un consumidor o temas de familia o temas de los jóvenes en las comunidades, etcétera, qué hacer. Pues, déjenos decirme que estas experiencias nos han llevado a la conclusión que en la medida que se conozcan, pues la gente empieza a hacer algo que antes de pronto detectamos que no existe, es la obediencia a las reglas y a las normas básicas de convivencia y de participación ciudadana en la democracia. Entonces, en segundo lugar, digamos, después de esa experiencia y entramos a las reflexiones y entendemos que para lograr que las personas entren a participar democráticamente, obedezcan a ciertas reglas, se conviva mejor, pues lo más importante es la educación, la educación en estos aspectos, el apoyo que los conocedores del tema como los abogados y las facultades puedan hacer, es definitivo. Por eso entendemos que si queremos, de cierta forma, reconstruir a nuestra sociedad colombiana a partir de estos elementos de conocer los principios jurídicos y democráticos para entender las reglas, pues es importante el tema de lo que llamamos alfabetismo jurídico. Alfabetismo jurídico lo podríamos denominar como el papel que tendrían la facultad de Derecho y los profesores en la enseñanza de lo básico, profesores y estudiantes. Hacer que en Bogotá, por ejemplo, o en el país pudieran cumplir con ese papel, pues avanzaríamos. Entenderíamos que hay una constitución, entenderíamos que hay una legalidad, que hay una legitimidad, que hay unas instancias del Estado, que hay un Estado social de derecho, que tiene una historia, que los ciudadanos no solamente son ciudadanos porque tienen que ir a votar, sino que tenemos la posibilidad también de tomar decisiones. Ojo, tenemos la posibilidad de un control social, de una meduría ciudadana, en donde en cada lugar donde estemos, organizándonos y participándonos, podríamos tomar la decisión de cosas que de pronto son inconsultas y que por eso se presta también para equívocos en el tema de la administración pública y también para permitir de pronto la corrupción, por ejemplo. Entonces, fíjense que son varios temas que podría el alfabetismo jurídico contribuir al ciudadano y es el ciudadano de a pie, al ciudadano que de pronto no ha tenido la posibilidad tampoco de ir a una universidad. Este ciudadano organizado en sus juntas de acción comunal o en otro tipo de organizaciones, además de aprender esto, puede multiplicar esto, puede enseñarle a los demás. Por eso las experiencias que hemos hecho nosotros, como enseñar a hacer derechos de petición, acciones de grupo, tutelas, saber qué es el voto, qué es una revocatoria, etc. Y conocer la misma constitución nos ha dado buenos resultados. Tanto que posteriormente se han dado experiencia de que ellos mismos se han organizado en redes y han empezado a hablar con los demás diciendo tenemos la posibilidad de que en nuestro barrio o en nuestra localidad participemos democráticamente, exijamos y por supuesto también entremos a ver cuáles son nuestros deberes. Entonces, nosotros creemos que esto apuntaría a algo que son las conductas de la persona que en términos de nuestra investigación llamamos el hábitus, que consiste en esas estructuras internas que vamos asimilando en nuestro contexto, que se convierten en conductas, allí se va generando una especie de pedagogía ciudadana a través de pedagogía jurídica que podemos modificar en ciertos aspectos, nuevas estructuras internas, nuevos comportamientos de una cultura ciudadana en donde respetamos esas reglas del juego, las hacemos respetar y no somos ni indiferentes y por supuesto vamos a participar democráticamente. Estas experiencias las hemos hecho con un método, puede que hayan varios, pero nuestro método muy colombiano, muy a propósito de Orlando Falborda, de la investigación a acción participativa o de la investigación a acción, es definitivo. No ser, digamos, como aquellas personas que proponen unos cambios académicos verticales, sino en conjunto con la comunidad, entenderlos a ellos, qué es lo que quieren, cuáles son sus necesidades y llegar con expertos. Es muy importante y ha tenido mucho éxito el hecho de que los mismos ciudadanos sepan que son abogados, que son pisdí, etcétera, pero que allí enseñan cosas pero también van a aprender. Allá aparecen las personas donde también nos enseñan cómo han resuelto sus problemas, también empiezan a entender que el ser ciudadano tiene unas responsabilidades y también se empieza a exigir que esas responsabilidades las tiene el Estado. Que hay una estructura del Estado que necesitamos llegar a ella para poder hacer los reclamos, apoyarlos y empezar a hacer una especie de veeduría ciudadana, tanto para controlar esas instituciones como para saber que en una comunidad es importante conocer hasta dónde podemos llegar, hasta dónde tenemos nuestras libertades, dónde piensan las demás libertades y por supuesto cómo el derecho no es algo de los abogados y por la edad de ciertas personas que tienen un lenguaje muy técnico, sino que somos nosotros parte del derecho, que es vivo y que tenemos las experiencias que si lo podemos tomar, con ellas legitimamos nuestras acciones. Entonces, eso es lo que en cierta forma queremos llamar alfabetismo jurídico. Esperamos que continuemos con este trabajo que no solamente es de abogados, sino que también es interdisciplinar, allí pueden participar los economistas, los profesionales de la salud en esta coyuntura que tenemos, por ejemplo, de la epidemia. Y que va a ser muy útil posteriormente si hablamos de una pospandemia, porque a partir de estos conocimientos sabemos que tenemos la posibilidad de organizarnos, la posibilidad de reclamar y la posibilidad de generar unas estrategias autogestionarias, de unas economías autogestionarias también y de una forma de solidaridad que nos permite la constitución, que nos permite la democracia participativa y que el Estado no es algo distante de nosotros, sino que nosotros somos el Estado y que esos ciudadanos son el Estado. Entonces, creemos y esperamos que estas experiencias contribuyan a ser mucho más humanística la forma de la universidad. Regresemos a los principios tomasinos, sobre todo del bien común. Yo creo que la Universidad Santo Tomás es líder en esto y conservando, digamos, este principio de velar por el bien común, nos hemos convertido con estas experiencias quizás en la facultad que más hemos tratado de hablar alfabetismo jurídico, pero necesitamos de las demás experiencias de las otras facultades de la universidad como también de las otras facultades de Derecho de Bogotá y del país. Muchas gracias. Esperamos que estas reflexiones contribuyan a nuestra solidaridad de la democracia y creemos que el trabajo que se está haciendo aquí va encaminado a una mejor sociedad. Buenas tardes y esperamos, pues, en otra oportunidad que podamos discutir estos principios y todos los consejos y todas las reflexiones que nos puedan ustedes agregar a nuestro proyecto. Bienvenidas. Gracias. 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 Gracias.